Todo noviembre vamos a tener las sesiones personalizadas, las agendas, lo que pasa es que lo que estamos haciendo en este momento es que las estamos abriendo semanales. O sea, cada semana va los viernes, en las horas de la tarde, después del mediodía, en los links que ustedes recibieron, en el correo electrónico, cualquiera de las dos opciones, la opción uno o la opción dos, no en las dos, solo en una, ustedes van a poder agendar sus sesiones personalizadas todos los viernes después del mediodía. ¿Sí? Cada viernes después del mediodía, ustedes van a poder entrar a esos links y va a haber la disponibilidad de horario de la siguiente semana, ¿sí? Solo de la siguiente semana. Entonces, ahí ustedes van a poder agendar todo, ¿sí? Y después de agendarlo, lo que va a pasar es que si ustedes no alcanzaron a agendar en esa semana, pues van a tener que, van a poder agendar la siguiente. Entonces, no se preocupen, no se estresen si dicen noviembre no hay espacio o si cuando entran a la aplicación dicen que no hay espacio, es sencillamente porque la semana ya se copó, pero todavía pues queda la siguiente semana. La otra recomendación que queremos hacerles es, antes de llegar a esa reunión individual, es muy importante que ustedes hayan leído los resultados de sus análisis. Hay personas que han llegado y ni siquiera han leído el informe individual. Es súper importante que ustedes ya hayan leído ese informe individual. Si ustedes no han leído ese informe individual, lo que va a suceder es que, pues, nos vamos a gastar la sesión leyendo el informe y entonces vamos a desaprovechar el tiempo y usted no va a poder llegar a donde, pues, a realizar todo lo que estamos esperando realizar en esa sesión individual. Entonces, lean el informe y lleguen con un borrador del plan de desarrollo. Por eso también es muy importante, ¿vale? Esos eran como mis anuncios parroquiales. Iván, no sé si, pues, quieres agregar algo. No, yo creo que con esto ya está súper completo y, pues, demos inicio a la sesión de hoy. Hoy es nuestra sesión 3. Sí, 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 cuéntanos. Buenos días, doctor Iván. Tengo una preguntita. Lo que pasa es que, pues, no hay problema si yo dejo de últimas para la última semana a agendar con ustedes. Es que esta semana no he podido, puesto que he estado súper ocupada con el tema de la universidad, porque también, gracias a Dios, las cosas se me dieron y estoy terminando también la carrera. Entonces, he tenido muchísimos trabajos y, por eso, pues, la verdad, no he podido agendar la cita con ustedes. Entonces, esa es mi pregunta. Si no hay inconveniente para dejar para la otra semana. Ya no me pico. Ya voy a decir que estoy bailando. Bueno, digamos que la idea es que ustedes no dejen para última hora lo posible. ¿Por qué? Porque claramente, pues, hay unas, digamos, nosotros estamos haciendo un horario grandísimo y si todos dejan para última hora no se van a aprovechar las sesiones que estamos habilitando, los espacios que estamos habilitando para esta semana. Por ejemplo, en esta semana, el martes no agendaron casi. Creo que Iván tuvo como cuatro, o sea, de las seis o siete sesiones que tenemos, Iván tuvo como tres y yo tuve como dos no más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos espacios se van perdiendo y entonces, después de que, si todos están pensando dejar para lo último, pues, no vamos a alcanzar a atenderlos a todos y vamos a llegar a mediados de diciembre y ustedes no van a poder, no van a poder como hacerle todo el provecho dentro del proceso, dentro del proceso de innovación. Entonces, o sea, todo está como calculado para que ustedes, para que podamos atenderlos a todos en el mes de noviembre y lleguemos a diciembre ya todos con nuestras sesiones individuales realizadas. Pero súper importante, agéndenlas. Ya si es de fuerza mayor, o sea, es imposible para ustedes que poder agendarlas estas semanas, pues, nosotros entendemos perfectamente. Pero también es súper importante que ustedes no la dejen para lo último, porque si todos los 185, todos los 200 lo dejan para último, pues, no van a encontrar sesión. ¿Sí me hago entender? Entonces, es súper importante que no dejemos para lo último, o sea, si no es absolutamente necesario, no lo dejen para lo último, es solo una horita. Y otra cosa súper importante, si ustedes la agendan, piden la cita, cúmplanla, ¿sí? A no ser, bueno, por ejemplo, ayer a mí me pasó que alguien me tuvo que cancelar porque el internet se les cayó definitivamente. Entonces, eso es un caso de fuerza mayor. Pero no sé, de pronto yo agendé y dije, ay, no, no voy a poder hacer esa hora porque tengo que entregar otra cosa. O sea, traten de no hacer eso de verdad, porque si ustedes agendan, reservan el espacio, la gente ya está entrando, ya ve que no hay espacio, no vuelve a entrar, y ustedes cancelan dos horas antes de la sesión, pues, ese espacio también se pierde. Entonces, las recomendaciones, no hagan eso, por favor, si la agenden, miren, es una hora que se van a dedicar a ustedes, una hora, creo que en el mes completo, que se van a dedicar solamente a ustedes. Entonces, yo creo que vale la pena porque es para ustedes mismos. Ahí empezamos también como a reconocernos y a hacer una cosa súper importante y es cuidarnos y dedicarnos algo de tiempo. María Leida, cuéntanos. Pues exactamente por eso es que estoy haciendo la pregunta, precisamente por eso, por no quedar mal y por no ser irresponsable, porque pues, su merced ya lo ha recalcado en varias ocasiones, de que una cosa importante es que cuando saquemos la cita con su merced o con Iván, que ya debemos tener un avance del proyecto, ¿sí? Y pues, ese es mi inconveniente. Aún no, yo ya lo leí, pero pues todavía no he iniciado con eso. Entonces, por eso es que no he podido agendar, porque he tenido otros compromisos también. Sí, María Leida. Pues lo mío sí es de fuerza mayor. Igual mi compromiso es entregar para la última semana de noviembre. Listo, Aleida. O sea, yo entiendo perfectamente, solo que no quiero que como que todos estén pensando que van a agendar a la última semana, porque si todos están pensando, pues la última semana no van a haber citas disponibles para todos. Ese es como el tema. Entonces, solamente las personas que tengan como un caso de fuerza mayor, así como María Leida, ¿listo? Para que lo tengan en la mente. Iván, ¿estás ahí? Que vi que se te cayó la conexión. Sí, 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 estoy aquí. Ah, bueno. Listo. Bueno, no sé si alguno más tenga dudas. ¿Listo o no, Iván? Parece que no. Claudia, dime. Dime, Claudia. ¿Claudia? Claudia, Liliana Castalleda, ¿necesitabas decirnos algo o se te abrió el micrófono accidental? No, parece que no. Listo, Iván. Vale, bueno, no, de lo que de pronto menciono, para cerrar el tema de las sesiones, las que hemos tenido, junto con Juli, pues, han sido espacios muy especiales, muy importantes. Hemos tenido la posibilidad también de analizar desde otro punto de vista los resultados y concretar, en este caso, en un plan de desarrollo aterrizado, que se pueda, en este caso, implementar y quizás tener esas conversaciones que uno, por lo general, no tiene. Sí, sí. Que ha sido bastante interesante, con unos resultados muy positivos, ¿vale? Entonces, era como eso. Y, bueno, hoy ya finalizamos una sesión, en este caso, en la que nosotros vamos a abordar, a cerrar el tema de innovación y creatividad. Listo, esta es nuestra sesión tres. Y desde aquí empezamos nosotros a construir o a tener en práctica lo que nosotros hemos visto de innovación y poner ya de lleno lo que hemos venido trabajando en liderazgo. ¿Listo? Entonces, como nosotros ya vimos algunas herramientas, de nada sirve conocer las herramientas si no las ponemos en práctica. Lo que hablábamos en la sesión pasada, de aquellos mitos que nos limitan, de pronto, para innovar, porque tenemos unas ideas de pronto equivocadas de lo que significa. A veces nosotros nos quedamos con un concepto que es ser creativo y es simplemente dar opiniones o dar unas ideas sin que tengan estructura. De eso no se trata de innovar, sino de aquellas cosas que se llevan a la práctica. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos unas, digamos, una orientación para derribar de alguna manera esos mitos, hoy vamos a ver unos principios que los estuvimos revisando. Y, bueno, principios no, premisas. Porque principios en este caso son unas afirmaciones universales y estas no, pues, digamos, están más enfocadas hacia el proceso de innovación en el contexto de las bibliotecas del SENA. Entonces, la idea es que tengamos en este caso esas premisas que desde ahí nosotros vamos a impulsar los desarrollos de estos proyectos innovadores. Entonces, lo primero, nosotros estuvimos mirando la composición, mirando, pues, la realidad de cada una de las bibliotecas y vamos a dar unas directrices para que se puedan conformar equipos para la creación de un proyecto. Cuando hablo creación de un proyecto no quiere decir que deban arrancar de cero. Probablemente ustedes ya vienen haciendo alguna innovación, de pronto ya vienen haciendo alguna adaptación, alguna mejora. Entonces, la idea en este caso es, pueden retomar esa idea, podemos en este caso complementarla, podemos evaluar que podemos en este caso adicionarle para que evolucione y no arrancar desde cero. Ya vamos a ver que una de las premisas que necesitamos en este caso tener en cuenta es que siempre construimos sobre lo construido. Entonces, quizás ustedes ya vienen haciendo un proceso de innovación que vale la pena, quizás en esa modificación, ese nuevo servicio que han creado, vale la pena seguir profundizando y seguirlo complementando, ¿vale? Entonces, desde ahí ya no partimos de cero, sino que hacemos en este caso adaptar algo que ya existe. Si quizás ustedes ven que, bueno, sí, vale la pena de pronto crear algún proyecto, llevar a cabo esa idea que usted tiene, si quizás de pronto después de haber hecho el análisis de la herramienta T, ustedes tuvieron la posibilidad en este caso de darse cuenta de alguna idea que vale la pena ponerla en práctica, entonces este que sea el momento, ¿listo? Entonces, lo primero que nosotros empezamos a mirar, vamos a dar unas directrices para esa conformación de equipos, tenemos claro que innovar necesita que trabajemos en equipo, ¿sí? No podemos en este caso pensar que nosotros solos vamos a crear una idea y la vamos a desarrollar. Si no tenemos en este caso ese proceso de co-creación, ¿sí? Es decir, donde todos aporten, va a ser muy complicado que en este caso se pueda desarrollar un proyecto de innovación. Vamos a profundizar seguramente en este proceso de co-creación la siguiente sesión, pero lo que sí es importante es, por más que usted tenga la idea en su cabeza, por más que la estructure, por más que la desarrolle, pierde relevancia cuando no hay un proceso participativo donde las personas en este caso se involucren, donde el equipo se sienta parte de la idea y sienta que su punto de vista, sus opiniones estuvieron en cuenta para darle una estructura a ese proyecto y de opiniones pasaron a hechos concretos en esa idea. Cuando los equipos de trabajo sienten que alguien llegó e hizo todo el trabajo y definió qué es lo que se debe hacer con todos los pasos y únicamente los ve como una forma de ejecutar, en este caso no va a sentir que hace parte del proyecto y es muy difícil en ese caso pues tener en cuenta todo el compromiso, ¿sí? Entonces ahí, si usted ya tiene esta idea superestructurada, la idea es ponerla en la mesa con el equipo, empezar a evaluarla, escuchar que tienen en este caso todos que aportar a la idea, modificarla, ajustarla, evolucionarla y llevarla en este caso a la práctica. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos nosotros tener en cuenta es que vamos a conformar unos equipos, ¿sí? Estas son algunas de las sugerencias que vamos a tener en cuenta. Estas son algunas, no quiere decir que esto sea pues una camisa de fuerza. Si hay casos puntuales lo podemos en este caso evaluar, ¿listo? Entonces, las directrices generales en este caso para que podamos hacer la conformación de equipos es que primero vamos a conformar equipos donde mínimo, mínimo hayan dos participantes. Y esto está muy enfocado, por ejemplo, para aquellas bibliotecas donde solamente hay un bibliotecario, ¿sí? Bien, en ese caso esta persona puede trabajar con otro compañero de otra biblioteca o de un equipo de biblioteca se puede sumar y en este caso lo que va a hacer es que ese proyecto que puedan crear lo van a poner en práctica en la, o lo va a poner en práctica en la biblioteca teniendo un equipo que lo va a estar apoyando, lo va a estar asesorando en la implementación y compartiendo en este caso muy buenas prácticas, ¿listo? Entonces, si en el caso que usted esté únicamente en la biblioteca, entonces la idea es que se sume a otro equipo, ¿sí? O por lo menos a otra persona que también esté en una biblioteca y que esté únicamente cada uno pues en una biblioteca y en ese caso conformar equipo mínimo de dos personas, ¿listo? La sugerencia en este caso para que sea mucho más fácil, sobre todo pues la creación de la idea, la estructura, la presentación, es que se puedan conformar equipos por biblioteca, ¿listo? No quiere decir en este caso que debe ser así. Si hay algún caso en el que, bueno, en esta biblioteca somos un grupo numeroso y vemos que podemos en este caso desarrollar dos proyectos que o seguramente ya veníamos avanzando o que hay una idea diferente y que puede en este caso dar vida a un nuevo servicio innovador, entonces claramente se pueden dividir y pues en este caso se puede crear el proyecto. Lo que sí vemos es que puede haber que haya un equipo, como dice, no, pues se pueden armar equipos de mínimo dos personas, entonces somos 10, entonces armemos 5 equipos y llevemos 5 servicios en la biblioteca. No es aconsejable, ¿sí? No es aconsejable en el hecho en el que estos proyectos y estos servicios se busquen en este caso que se lleven a la práctica, ¿sí? Que se estructuren de tal manera que puedan funcionar y que se puedan implementar. Entonces, si ya son muchas ideas para una misma biblioteca, pues va a ser muy complicado en este caso monitorear, garantizar que funcione y puede ser que generemos un efecto totalmente contrario en el que saturemos a nuestra comunidad. Entonces, tengamos eso supremamente presente en el momento que se conformen los equipos de trabajo. Y vamos a tener en la próxima semana la idea que ustedes ya tienen. Vamos a presentarla, en este caso, pues a algunos de ustedes, quienes quieran, van a tener la posibilidad en la sesión de poderlo mencionar, de poder socializar la idea que tienen. Vamos a tener seguramente un ejercicio de retroalimentación, pero después de esto, de estas sesiones grupales, así como hemos tenido unas sesiones individuales, la idea es que tengamos unas sesiones de mentoría, ¿sí? Esas sesiones de mentoría pueden participar todo el equipo donde vamos a hablar específicamente de esa idea, ¿listo? De esa idea que ustedes han venido trabajando. Vamos a tener un espacio en el que vamos a poder darle forma, hacer preguntas, de pronto hacerle un análisis ya detallado para que realmente pase de ser quizás de una idea creativa a una idea innovadora y cómo llevarla, en este caso, a la práctica, ¿listo? Entonces, ahí seguramente después de socializar y tener esta idea borrador, vamos a tener esas sesiones que, así como lo estamos haciendo con las sesiones individuales, ustedes las van a poder, en este caso, programar, ¿listo? Me gustaría saber si en este caso tienen alguna pregunta hasta el momento. No, Claudia dice que, buenos días, que se le había activado el micrófono y Jorge nos puso un gif de un móstico bailando como de felicidad. Espero que sea de felicidad por la propuesta que estamos haciendo. Bueno, sí. Bueno, entonces, ese digamos que es el punto de partida, vayámoslo pensando. Lo que vamos a sugerir en este caso, pues igual esto lo vamos a detallar un poco más, siempre cuando hay equipos se necesita, en este caso, que alguien tome la vocería, ¿sí? Bien, entonces, si hay un equipo, así sea, de dos personas, lo importante es que, aunque se puedan dividir, en este caso, las responsabilidades, se puedan dividir, en este caso, el trabajo para la implementación de la idea, es importante que alguien del equipo tome la vocería. Y en este caso, sea el que se encargue de programar las sesiones, que sea, en este caso, el que se encargue de estructurar y de estar pendiente y que la idea cumpla como con toda la estructura de compilar y poder, en este caso, darle más detalle, pues, a la idea, de programar, en este caso, la sesión y que sea también, pues, ese punto de comunicación con todo el equipo. De alguna manera, con esta persona vamos a tener mucho más contacto, pero sí es importante que, como equipos, cuando se conformen, ustedes determinen quién, en este caso, va a asumir ese rol de vocería o, bueno, podría, en este caso, convertirse en un rol de liderazgo en la implementación de esa idea y que se ponga en contacto claramente con nosotros cuando decimos que hay una sesión de mentoría, no quiere decir que únicamente va a haber esa sesión y ya. Esta persona, pues, la idea es que tenga un contacto directo, bien sea con Julie o bien sea conmigo y que podamos, en este caso, aquellas dudas que se presentan en ese proceso de innovación, en ese proceso de creación, pueda resolver algunas dudas, seguramente, de la metodología o seguramente de alguna propuesta que tengan de la idea y que necesite, en este caso, tener un punto de vista, en este caso, de nosotros. ¿Listo? Entonces, ahí va a ser importante hacer eso. Dime. Está preguntando Ana Rocío Rosero ¿Para cuándo se entregaría el borrador? Ok. Esto lo vamos a hacer la siguiente semana. Entonces, lo que estamos organizando es que esto se pueda hacer entre miércoles y viernes de la próxima semana. ¿Listo? El martes vamos a estar ahí detallando sobre todo el proceso de co-creación. Lo que sabemos y claramente lo hablamos en la sesión pasada, ya hay procesos innovadores que se han venido haciendo en las bibliotecas. Ustedes ya tuvieron, en este caso, un proceso en el que socializaron las buenas prácticas que han tenido de cómo se han adaptado, por ejemplo, para llevar sus servicios o el acompañamiento de la biblioteca a la comunidad en medio de la pandemia. Ahora, la idea en este caso es ver si mañana, por ejemplo, esos proyectos o esos servicios que se implementaron, cuando ya, digamos, logremos habilitar las actividades presenciales y logremos, en este caso, entrar en los procesos continuos de actividades presenciales, ¿cómo hacemos que ese servicio o se adapte a ese nuevo contexto o continúe, ¿sí? Ese podría ser un punto de partida o podría, en este caso, pensarse en un proyecto totalmente nuevo que, en ese caso, la idea es que sí tengamos un borrador. Cuando hablo de borrador es que se puede incluir ya un proyecto que ha sido implementado como, en este caso, o, por ejemplo, en esas prácticas que socializaron como hace un mes o puede ser, en este caso, algo totalmente nuevo que tenga una mediana estructura. Nosotros esa estructura se las damos el martes para que la tengan ahí muy en cuenta. Es algo súper sencillo. No se trata, en este caso, de complejizar, sino de tenerlo algo muy claro. Por ejemplo, ahí vamos a tener una pequeña descripción, la definición de un público objetivo, vamos a tener un nombre del servicio y vamos a tener una estrategia. Son estas cositas nomás las que vamos a tener en cuenta para esa presentación que seguramente va a ser entre miércoles, el miércoles y el viernes. ¿Hay alguna pregunta más, Julio? No, no, señor. No, señor. Listo. Bueno, entonces, tengamos esto súper presente, son más como unas condiciones generales de cómo vamos a hacer este proceso de innovación y vamos ahora sí como a aterrizar en algunos principios, bueno, principios no, premisas que vamos a tener en cuenta y recordemos en dónde podemos generar nosotros innovación. ¿Sí? Que esto lo vimos en la sesión pasada, pero de pronto se nos puede olvidar y necesitamos saber en dónde podríamos nosotros innovar en la biblioteca. Entonces, ahí se proponen tres escenarios en los que podemos, en este caso, innovar dentro de nuestras bibliotecas para que lo tengamos súper presente, ¿vale? Recuerden, podemos innovar desde la filosofía, ¿sí? Ahí se incluye, pues, toda la orientación de hacia dónde nos dirigimos como biblioteca, cuál va a ser, en este caso, los procesos, seguramente si vamos a trabajar con terceros. Yo recuerdo que había una experiencia que ustedes socializaron en la que involucraban terceros, es decir, habían buscado, en este caso, cómo hablar quizás con, no me acuerdo si era un escritor o era un profesor que enseñaba como cosas de redacción y de comprensión lectora, que era una persona totalmente externa y que en el equipo de bibliotecas lo que se había hecho era una gestión, ¿sí? Eso hace parte de una, digamos, una estrategia de innovación en la que no todo lo tengo que hacer yo, sino lo que yo me convierto es un gestor en el que conecto, por ejemplo, un servicio, a través de mi servicio innovador, la comunidad, seguramente, con un aliado, ¿sí? Que bien puede ser una entidad externa o una persona externa, o sea, ustedes ahí lo pueden, en este caso, contemplar y eso vendría a ser parte de la innovación. Y de igual manera lo que hablábamos los colaboradores, ¿cómo pueden ustedes interactuar? ¿Cómo pueden participar en áreas de conocimiento que cada uno de ustedes domina? Ponerla en práctica para que el proyecto, el servicio pueda, en este caso, funcionar. Entonces, ¿se puede trabajar desde la filosofía? Dime. Está preguntando Nubia Borbún que si ya tienen un proyecto innovador y queremos fortalecerlo, ¿cómo podemos trabajar sobre él para que con sus conocimientos y experiencia podemos enriquecerlo? Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es una de las ideas y yo creería que ese sería el punto de partida más importante en este proceso de innovación. Si ya tienen el proyecto, la idea es que lo podamos, en este caso, fortalecer. ¿Listo? Lo que seguramente vamos a hacer con ese proyecto es encasillar de alguna manera en dónde se encuentra esa innovación. Estamos innovando desde la filosofía, ese proyecto está más innovando desde la oferta o desde la experiencia. Entonces, es importante que eso lo tengamos muy presente porque desde ahí sabemos cuál es el enfoque que le vamos a dar al proyecto, sobre todo en la logística de su implementación. Por ejemplo, si fuera en este caso de la oferta, ya hablamos que hay toda una orientación filosófica con los objetivos estratégicos y yo necesito acá definir el cómo. En la oferta es, en la filosofía es el para qué y el qué debo en este caso hacer. En la oferta está el cómo lo voy a operativizar y cómo lo voy a implementar. Entonces, ahí se definen algunos procedimientos. Entonces, en esos procedimientos se puede generar innovación, ahí es donde se definen en este caso los servicios generales, ¿cierto? De la biblioteca, los servicios que en este caso se pueden estandarizar y ahí puedo definir que hay un público objetivo en el cual yo me puedo en este caso centrar y seguramente ahí es donde hago un uso efectivo de herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces, ahí en esa oferta es donde hago el cómo. Y una parte importante que es en la experiencia, que seguramente lo han visto, puede que el producto sea muy bueno, el servicio sea excelente, esté todo definido, sea muy eficiente, pero seguramente en la manera en la que nosotros hacemos sentir al usuario, en la manera en la que nosotros nos comunicamos con el lenguaje que utilizamos, quizás no sea el más cercano, ¿sí? O quizás en este caso no esté generando el impacto que quisiéramos y que la gente sienta en este caso que el servicio está para él, que la información le llega lo más completa posible, entonces ahí podemos generar una experiencia totalmente diferente. Entonces, se habla, por ejemplo, de los canales, no son los canales de comunicación, los canales en este caso también es la forma a la que le llegamos al usuario, el medio que nosotros utilizamos, cómo distribuimos nuestro servicio. Por ejemplo, yo no sé si lo han visto, últimamente hay un servicio súper innovador que se volvió de alguna manera un ejemplo para muchos en la Biblioteca Nacional de Perú. Ahorita, lo que hicieron fue traer el modelo de Rappi o de los mensajeros en moto para, en este caso, traerlo y llevar libros hacia las personas que hacen la solicitud en sus casas. Entonces, esa es una innovación desde el canal. Se sigue, en este caso, prestando el servicio de préstamo, claro, pero se innovó en la forma en la que se distribuye los préstamos, porque ahí, pues, hay unos motorizados que, en este caso, definen unas rutas y llegan a cada una de las casas y hacen las entregas. Se volvió innovador, pues, es una forma en la que están adaptándose y están, en este caso, dando respuesta, pues, a esta, digamos, situación en la que se está presentando y fue la forma en la que seguramente todo el equipo dijo, pues, no vamos a desaparecer en medio de la pandemia, entonces, utilicemos esta nueva alternativa. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los canales, no necesariamente son los canales de comunicación, sino los canales de distribución del servicio. Por otro lado, aparece la comunicación. ¿Sí? Entonces, en la comunicación claramente ahí se define, pues, el lenguaje, se define los contenidos con los cuales yo me comunico y hablábamos en la sesión pasada que no necesariamente innovarse a tener una cuenta en redes sociales. O sea, eso ya no es algo que se pueda considerar innovador porque hace un tiempo cuando estaba revisando pues el tema de los servicios me di cuenta que en este caso muchas bibliotecas por el hecho de tener la moda, por decirlo así, de tener una cuenta en redes sociales, muchos de ellos crearon los perfiles pero los dejaron quietos. Entonces, de eso, eso no sirve para nada. ¿Sí? Si no se dinamiza, si no se busca en este caso una forma de poder comunicar. Entonces, por ejemplo, hay una estrategia que utilizaron en una, no recuerdo específicamente la biblioteca en Estados Unidos. Ellos empezaron a mirar cómo, por ejemplo, despertar el interés en los jóvenes para que pudieran acercarse a la lectura. Cuando ellos hacían adquisición de los libros, lo que hicieron fue conseguir algunos influencers, es cierto, que tuvieran una serie de seguidores importantes y lo que empezaron a sacar fue una tendencia de los booktubers. ¿Sí? Seguramente lo escucharon y eso ya, pues, se ha utilizado muchísimo y son personas que en este caso hacen una especie de trailer del video, del, perdón, del, en video del libro donde se habla de manera general de que trata, pues, cierta información que pueda atraer el interés de los, de los, de los adolescentes para la lectura de ese libro. Entonces, cada vez que llega una nueva adquisición a la biblioteca buscaban la forma de promocionarlo y era una forma de llegar de diferente al público objetivo. Se volvió algo innovador, claramente, una experiencia distinta, entonces, enfocado sobre, sobre todo, en mantener un servicio que era la promoción de la lectura. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo para que lo tengamos ahí, por ejemplo, en comunicación y eso mejora la experiencia. En el servicio al cliente, Fabián Camilo Naranjo está preguntando, buen día, a modo de dar un enfoque al proyecto me interesa saber si se precisa definir un proyecto a corto, mediano o largo plazo o si puede ser cualquiera. En este caso puede ser cualquiera. Ya ahí vamos viendo los plazos, en este caso, cómo se pueden implementar. Lo que sí les recomiendo en este caso es que los proyectos no se vuelvan tan complejos que únicamente se puedan implementar en un largo plazo, que haya una serie de condiciones que eviten que se puedan poner en práctica. Entonces, la idea es que sean proyectos que se puedan llegar muy rápido a definir un producto mínimo viable que se pueda, en este caso, implementar. A eso se le llama iterar, que se pueda llevar a la práctica, se pueda corregir y mejorar todo el tiempo y que en este caso no vaya a requerir tantos recursos, sino que podamos hacer mano de la recursividad. Porque hay proyectos muy innovadores, muy buenos que se pueden ocurrir, pero si necesitan muchas cosas para que se puedan implementar y realmente no las tengo en el momento, pues entonces ahí va a ser muy complicado que sea un proyecto innovador, pertinente y relevante para el momento en el que estamos. Entonces, pues me parece muy buena la pregunta, puede ser que sea un proyecto que evolucione en el tiempo, pero también tengamos en cuenta que necesitamos arrancar desde algo muy básico, que podamos en este caso iterar e ir incrementando pues en su valor hacia la comunidad. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo saber que nuestro proyecto no se esté implementando o se piensa implementar en otra regional? No, 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 no comprendo la pregunta. Es como es como que ellos o sea, tengo una idea y empiezo a implementarla y resulta que la están implementando en otra biblioteca también igual. Yo creo, Andrés Felipe, que en ese sentido es importante que, nada, que lo hagamos y si algún día nos encontramos y vemos que estamos haciendo algo muy parecido, seguramente no va a ser igualitico, pero y si es muy parecido pues lo que podemos hacer es mirar cómo lo juntamos y lo y lo enriquecemos. Ahora, como ustedes van a tener las sesiones de mentoría muy seguramente lo que va a pasar es que nosotros sí nos vamos a poder dar cuenta si están trabajando en algo, en algo juntos, o sea, en algo muy parecido juntos y lo que va a pasar es que seguramente los vamos a a comunicar. Eso seguramente sería lo que va a pasar, Andrés. Aunque yo no le veo inconveniente, o sea, lo más seguro, lo más seguro es que eso pase, ¿sí? Lo que sabemos y lo pongo por ejemplo en el caso de una receta para preparar algún plato. Yo puedo tener la misma receta, pero la forma en la que la preparo puede que dé un sabor, una textura diferente, ¿sí? Entonces puede ser que el servicio esté orientado muy parecido, pero la manera en que la implemente también se puede en este caso diferenciar. Entonces puede que el proyecto sea muy parecido, pero sí se está implementando en una regional diferente en la que la cultura de esa comunidad es distinta, ¿cierto? La manera en la que nos relacionamos es diferente. Claramente, pues ahí vamos a tener unos resultados que van a ser pues claramente muy diferentes a lo que podría en este caso pensar en una estandarización. Entonces, muy seguramente no es lo mismo tener una implementación en Eichada a tener la implementación en Bogotá de un mismo servicio. Entonces, seguramente van a cambiar cosas. Entonces, en ese caso pues no le veo inconveniente porque ahí digamos que la idea es poder adaptar y poder tener en cuenta ese perfil de nuestros usuarios y ese público objetivo al que va dirigido. Iván, teníamos, Braika Nizares tenía la mano arriba. ¿Nos quieres decir algo? Sí, es breve, solo, pues ante todo muy buenos días a todos, a los compañeros y a ustedes como el apoyo en estos meses buenísimo. Solo quería aportar un poco sobre esa parte porque adicional a que se puede dar es lo más lógico. También está el hecho de que si tenemos ese factor de saber que se está implementando en otras regionales una idea que nosotros hemos tanteado y me pasó. Entonces, uno lo que hace teniendo ese conocimiento previo de que se está haciendo en otra regional uno ajusta uno ajusta ciertos detalles o incluye aunque sean detalles pequeños uno incluye aquello que diferencie a la idea que uno está implementando en su regional o en su centro con respecto a la de a la de otros centros. Entonces, ahí también está la idea es buscar el factor diferenciador para que si no queremos que se vea como una copia porque yo por ejemplo siento a veces ese temor que intente o que se vea como si estuviera copiando una idea que resultó novedosa y que se implementó con éxito. Entonces, lo que hago es pensar cómo hago para mejorarla ya teniendo una visión de lo que hicieron en otra regional como hago yo para adaptarla a mi centro pero que tenga un factor diferenciador. Listo. No, esa observación me parece muy buena porque claramente me da dos puntos de vista y que de verdad hasta se me había pasado. Por un lado, yo creo que sí es importante en este caso la precisión que se hace de poder identificar el diferencial y poderlo adaptar a la población a la que voy dirigido que parece súper valioso el aporte y también me da se me pasó realmente o sea el tema de perderle miedo a copiar ¿sí? Innovar en este caso tiene mucho de copiar ¿sí? Y el copiar es que cuando uno dice copiar no estoy diciendo que lo tenga que en este caso apropiar si quizás de por medio hay algunos derechos de autor y siempre pues citar en este caso quién fue el inspirador o de dónde se tomó en cuenta la idea original pero realmente cuando uno habla de copiar puede ser que el servicio que yo tenga en cierto lugar por ejemplo si yo tengo un servicio que me está funcionando perfecto en Bogotá ¿sí? De pronto es relacionado con la promoción de la lectura y yo lo quiero llevar a la guajira muy seguramente si yo lo llevo tal cual tal cual como lo tengo pues en este caso seguramente los resultados no van a funcionar ahí lo que viene es un proceso de adaptación al contexto y a la cultura ¿sí? Entonces ahí ya viene un proceso de innovación ¿por qué es innovación? No, pero ¿cómo así? Si eso lo trajo y lo copió no es innovación en este caso desde el punto de vista de crear algo nuevo desde cero es innovación para la comunidad de usuarios ¿por qué es innovación para la comunidad de usuarios? Porque antes no existía porque era un servicio que ellos no estaban recibiendo un beneficio que no tenían en cuenta ¿sí? Por ejemplo les pongo en este caso nosotros en la vereda en la que trabajamos había un tema y era que allá no llega internet ¿sí? Y entonces pues claro nosotros dijimos que han hecho en otros lados copiamos exactamente la misma idea llevar internet satelital y lo llevamos de la misma forma con las mismas antenas con el mismo operador y lo llevamos allá ¿es un servicio innovador? Pues sí ¿por qué? Porque es que el usuario no lo tenía para el usuario eso es súper innovador entonces uy ¿cómo hicieron para llevar internet? Y ahora la gente con un pin puede en este caso conectarse y se convirtió la vereda en una zona wifi para ellos eso es la súper innovación pero cuando uno va y mira no, esto se lo inventaron hace rato para ellos sí porque está agregando valor ¿sí? Entonces cuando hablamos de copiar viéndolo desde el punto de vista de cómo adaptar un servicio y satisfacer una necesidad que antes no se ha contemplado que no se ha tenido en cuenta eso es súper positivo porque agrega valor hacia el usuario ¿sí? Entonces en este caso si hay algún proyecto o algún servicio que hayan visto en el Sistema Nacional de Bibliotecas que digan oiga esto que están haciendo allá es súper bonito pero es que me da cosa como traerlo porque no sé si de pronto eso sea copiar y no no nos llenemos no nos llenemos de un montón de paradigmas y de burocaracia que hacemos lento el proceso de innovación ¿sí? en este caso pues la idea es venga ¿cómo hacemos para traer esto? lo implementamos y verificamos si realmente funciona y hacerlo de lo más pronto posible al final no se trata y parto por ejemplo de esa premisa o sea aquí no es en este caso alimentar el ego ¿sí? es que yo soy el que hizo la innovación y nosotros seguramente pues ahí sí va a haber un reconocimiento si es necesario hacerlo pero aquí lo que necesitamos en este caso es revisar bueno ¿cómo generamos mayor valor a la mayor cantidad de usuarios de nuestra comunidad? eso es lo que más primo y si para eso necesito copiar y adaptar pues está perfecto o sea no habría ningún inconveniente o bueno desde el punto de vista de cómo nosotros también hemos hecho procesos de innovación Yuli ¿hay alguna pregunta más? no, no, no ya no ya no hay más preguntas yo sí quería como como aportar aportar en eso que tú estás hablando no solamente para darle beneficio a la comunidad sino cuál es el propósito mío al trabajar en una biblioteca ¿sí? o sea eso parte de lo que estabas hablando del ego ¿sí? va a pasar a segundo plano cuando nosotros empecemos a sintonizarnos de cuál es el propósito que yo tengo al estar en la biblioteca si mi propósito al estar en la biblioteca es tener una comunidad beneficiada es prestar unos servicios que enriquezcan y transformen la vida de mis usuarios entonces que yo genere una innovación y que otra persona la pueda utilizar para también generar otra innovación pues no lo voy a tener como un problema ¿sí? porque finalmente lo que estamos haciendo es ampliando el impacto de mi idea innovadora y yo creo que eso es una de las cosas que por lo menos he visto que para las personas es más importante o para lo digo también desde mi caso si puede ampliar el impacto a personas que yo no por mis digamos por mis propios recursos no voy a poder llegar a ellos pero van a utilizar cosas que yo haya diseñado cosas ideas que yo haya tenido que mi equipo haya desarrollado y yo no tengo los recursos el tiempo los medios para poder llegar a ellos pero ellos van a verse beneficiados yo creo que eso es como una de las cosas más bonitas que podría pasarme a mí entonces eso era como lo que quería como aportar y no ya no hay más preguntas vale listo les quedo debiendo pues un ejemplo voy a investigar un poquito más pero si no estoy mal el mismo la misma oferta que hace el SENA tengo que averiguar mejor de eso no quiero pecar de pronto no dar la información que es pero nosotros abordamos en una clase de innovación un proceso el proceso de innovación que tiene el SENA y por ejemplo el SENA viene inspirado pues de pronto no me quiero equivocar les digo pero viene inspirado desde la oferta técnica en formación por ejemplo que hacen en Alemania y vieron ahí el modelo y entonces lo que hicieron en este caso fue decir oiga esto es muy buenísimo traigámoslo pero si se traía tal cual como estaba ya pues no iba a funcionar y lo que se hizo fue empezarlo a adaptar como les digo yo voy a investigar un poquito más sobre el tema y les digo en este caso si de pronto encuentro información cómo fue y eso es exactamente así o sea cuando por ejemplo uno empieza a hablar de los procesos de innovación en el mundo tecnológico ahí también aparecen muchísimas ideas que han sido adaptaciones y copias de otras por ejemplo todo lo que tiene que ver con las aplicaciones en la interacción con los usuarios ha sido inspiración por ejemplo de cómo el modelo por ejemplo de Netflix lo puede en este caso traer a un nuevo contexto totalmente diferente por ejemplo ahorita hay una aplicación me acuerdo el nombre que hace que las personas los estudiantes universitarios no tengan en este caso que gastar mucho dinero en fotocopias de sus libros sino que en este caso a través de una suscripción mensual que tienen en su aplicación en su servicio tienen acceso pues a una cantidad casi limitada de libros universitarios que hace que en este caso disminuyan los costos de fotocopias como lo tenían antes en las universidades y es exactamente el mismo modelo de Netflix lo único que hicieron fue cambiar el concepto de las películas para llevarlo al mundo de los libros y ahorita es un tremendo proyecto entonces pues no tengamos en este caso ahí el mensaje no tengamos caso en este caso de miedo a pues copiar adaptar e implementar listo bray nos está diciendo que esa aplicación se llama book click eso 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 es así esa esa es exactamente un Netflix creo que una vez llegaron la presentaron como el Netflix de los libros así fue como pues digamos que ahí sí hay que innovar un poquito en la forma de presentarla pero pues el modelo es exactamente igual entonces ahí salió una muy buena innovación y que lo que hizo fue adaptarse a una necesidad en un contexto distinto por ejemplo en este caso en innovar en la experiencia se habla de identificar necesidades locales en este caso de cámaras regionales y ahí va a haber una adaptación totalmente diferente del servicio así haya sido exitoso en otra regional las necesidades locales van a ser en este caso una inspiración para adaptar a dar respuestas a necesidades puntuales yo recuerdo y a mí me parece si llegase a salir ese proyecto o darle más visibilidad si de pronto ya está implementado recuerdo que alguien en Manizales si no estoy mal cuando teníamos las primeras sesiones habló que hay una biblioteca una propuesta para visibilizar la cultura del café yo no sé pero esa vez yo quedé con la imagen de que hay una biblioteca temática del café de pronto estoy equivocado pero eso ya lo están haciendo y si no es así yo digo sería súper interesante en este caso tener una biblioteca temática que fomente y sea como el aliado de permanecer no sé como esa identidad del café no me acuerdo qué biblioteca era pero creo que era en Manizales y alguien aquí la alcanzó a mencionar yo claro eso es algo súper importante y además seguramente necesario para la comunidad en la que está y se vuelve un referente ahora pero yo no podría implementar esto aquí en la costa o sea yo cómo lo hago no pues si allá es el café entonces qué es allá en la costa qué necesidad qué parte de identidad por ejemplo tiene allá entonces ah no entonces yo lo podría adaptar así y de pronto no sé me invento ahí como la cultura del mar y entonces uno dice bueno pues podría en este caso ser una biblioteca enfocada por ejemplo a ser una una respuesta por ejemplo a los problemas de contaminación del mar el desconocimiento que hay de las personas del mar que se vuelva en este caso así como muchas personas turistas van y conocen ciertos lugares tenemos que ir a la biblioteca tal porque es que allá uno sale aprendiendo un montón de lo que debe uno tener en cuenta del mar entonces no sé son ejemplos y si uno lo empieza a detallar en cada una de las regiones pues hay un montón de cosas súper bonitas que hablarán sobre todo de la identidad entonces es más como eso bueno entonces teniendo claro en estos variables en los que se puede en este caso innovar sí Gloria Nelsi nos está diciendo algunas empresas lo llaman buenas prácticas y se copian de ellas Gloria ahí también eso es lo que llaman también benchmarking o sea como yo voy miro que está operando otra biblioteca otra organización otra y cojo prácticas que parecen que son que a mí pues a mi parecer a mi juicio puedo llevármelas y puedo implementarlas y puedo mejorar mi operación puede filosóficamente fortalecerme puedo hacer que la experiencia del usuario sea mejor y me las llevo eso normalmente lo llaman también benchmarking y pues bueno se aplica muchísimo sí ahorita les voy a hacer en este caso como un ejercicio enfocado a eso con eso vamos a cerrar nuestra sesión pero bueno vamos a avanzar en este caso hablamos que vamos a tener unas premisas de innovación y esto lo voy a decir súper rápido seguramente lo voy a profundizar en la explicación del martes pero aquí es cómo nosotros arrancamos de una idea sí pues o más bien desde una creencia que me permite en este caso impulsar mis ideas innovadoras lo primero que tengo que tener en cuenta es que la innovación puede venir de cualquier lugar de cualquier lugar puede venir la innovación usted puede y se los digo y eso lo hemos hablado muchísimo con el equipo en la biblioteca de la creatividad a uno se le ocurren las mejores ideas en cualquier parte y de cualquier digamos componente persona de la biblioteca así como como rápido por ejemplo nosotros tuvimos un inconveniente hace un año largo en el que no podíamos continuar por ejemplo con la construcción de nuestra biblioteca y entonces pues claramente teníamos ahí unos inconvenientes a nivel legal porque teníamos un tema de permisos que pues necesitábamos complementar y nos tenían frenados y resulta que a ninguno de nosotros se nos había ocurrido nada o sea no sabíamos en este caso cómo hacerlo y tuvimos una pequeña sesión como este proyecto lo venimos haciendo con los niños y jóvenes de la vereda y empezamos a preguntarles pues si se les ocurría les nombramos a ellos pero nunca nos imaginamos que ellos iban a empezar a generar unas ideas que nos permitieron a nosotros llegar a una solución y entonces uno llegaba no me acuerdo creo que fue Choco y si hacemos algo que se desarme que sea algo que se desarme y oiga y venga y si se desarma sí que tenga y empezaron ellos a dibujar unas ruedas y que si fuera más bien un bus y que si fuera una carreta y que si fuera y entonces cuando empezaron a dar todo eso nos dio una posibilidad muy grande de identificar una biblioteca que fuera como en este caso una adaptación de una casita tipo Lego ¿sí? entonces razón que nos ha permitido avanzar y quién se iba a imaginar que en este caso la idea de innovación o la respuesta a ese reto iba a venir de un usuario que apenas en ese momento tenía 10 años y que se le ocurrió porque nos escuchó y seguramente como no sé qué pasaba por su mente en ese momento pues no tenía la prevención la preocupación el desespero que de pronto nosotros sí teníamos y él pues de manera clara pues hizo ese comentario y nos desbloqueó un montón para poder llegar a una solución entonces ese es un ejemplo de los muchos que existen pues de la innovación puede venir de cualquier lugar y no hay que menospreciar de dónde viene ¿listo? otra premisa es que toda idea es mejorable y adaptable a veces cometemos el error de enamorarnos tanto de nuestra idea que cuando nos dan a nosotros alguna retroalimentación nos sentimos atacados y de pronto como estamos tan enamorados queremos defender la capa y espada y entonces nos damos la posibilidad en este caso de incorporar nuevas adaptaciones o nuevas ideas complementarias para que en nuestro proyecto pueda mejorar y generar mayor impacto entonces ahí siempre partamos de la premisa de que todo proyecto es mejorable ¿sí? así esté dando resultados así esté funcionando perfecto siempre se puede en este caso mejorar y eso pues es algo que ya creo que que hace parte de lo que nosotros entendemos como gestión en nuestro trabajo siempre se pueden hacer las cosas mejor el propósito para innovar es transformar las vidas de los usuarios esto es súper importante innovar no es simplemente que se vea bonito no es sólo que se vea vistoso no es solamente que tenga porque por ejemplo yo cuando hacía esto y pensaba si tenemos el imaginario de que innovar es que se vea súper bonito con unas imágenes no es que eso no es innovar eso es tener un diseño eso de pronto estamos hablando de usabilidad estamos hablando de experiencia de usuario pero no estamos en este caso hablando de innovación el propósito de la innovación cuando ustedes lo tengan en este caso presente es como ese proyecto realmente transforma la vida del usuario y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos y con lo cual debemos en este caso darle una dirección ¿listo? una innovación nunca para de mejorar esto viene muy parecido a lo que hablamos arriba y en este caso pongo el ejemplo en el 99 creo que fue si no estoy mal llegó una idea que se posiciona en muchos de nosotros aquí en Bogotá y es que un amigo que nos cambió la vida y ese fue Transmilenio eso fue la super innovación mejor dicho fue el sistema que hizo que la movilidad mejorara mejor dicho pasó de un trayecto de sur a norte de casi tres horas a una hora y media eso fue mejor dicho la innovación la innovación más grande que se pudo en este caso implementar en la ciudad todo el mundo lo agradeció todo el mundo dijo pues que ahorraba muchísimo tiempo el tema es que cuando una innovación se queda estática pensando que como ya es un producto terminado no mejora a través del tiempo nunca se contemplaron ciertas condiciones o bueno no es que no se haya contemplado sino que quizás la innovación no evolucionó a la medida que sus usuarios fueron evolucionando y hoy lo que hace 21 años fue una gran innovación y que le cambió la vida a muchas personas para bien en este caso se estancó o no evolucionó en la medida que se necesitaba y hoy se volvió un problema o sea no hay día bueno a mí me pasa eso no hay día que yo vea las noticias de aquí en la ciudad y que no haya un problema más en Transmilenio ¿sí? ¿todo por qué? porque seguramente la innovación no evoluciona a la medida que el contexto y la cultura de la ciudad en este caso iba creciendo e iba siendo dinámica entonces probablemente pues se hubiese evolucionado no estaríamos hablando de los buses rojos que conocemos sino seguramente estaríamos hablando de otro tipo de sistema de transporte que ya hubiera llegado con el mismo objetivo con el que nació de mejorar la movilidad seguramente hoy sería mucho más eficiente pero se quedó únicamente en esa innovación de hace 21 años y hoy el contexto es totalmente diferente entonces ¿qué viene con eso? que seguramente si hubo un servicio o algo que ustedes implementaron que funcionó en su momento o que está funcionando en este momento tengamos en cuenta que si no lo mejoramos si no lo impulsamos si no lo rediseñamos va a llegar un momento en el que no va a agregar valor y si no agrega valor pues es un proyecto que realmente habría que evaluar si realmente vale la pena tenerlo o no entonces ahí eso es clave que tengamos claro que la innovación siempre siempre tiene en este caso que mejorar adaptarse y pues implementarse esas mejores ¿vale? es un proceso de monitoreo otra vez los problemas son la fuente de innovación y es que cuando hayan problemas en este caso en la biblioteca ese es el principal indicio que hay que innovar ¿sí? en lugar de uno estresarse en lugar de uno estar como ¡ay no! y entonces hay otro problema más y entonces en esa angustia tenaz nosotros lo hablamos en inteligencia emocional una emoción sostenida en el tiempo y llevada al extremo puede generar resultados nocivos ¿sí? entonces tener una actitud frente a un problema que se presenta a un conflicto que se presenta de angustia de tristeza de sensación de fracaso continuo pues entonces ahí lo que va a terminar pasando es que eso lo vamos a transmitir a nuestros usuarios y pues al final no vamos en este caso a hacer solución sino un problema mayor entonces cuando se presenta en este caso esos problemas es el momento de innovar y ahí es donde todo lo que hemos venido haciendo de esa identificación de nuestra manera de ver la vida de nuestro estilo de pensamiento desde nuestra configuración cómo podemos ser parte de la solución teniendo en claro que el problema es donde es el llamado a innovar ¿sí? y ahí hago como un pequeño una pequeña conexión con el tema de liderazgo hay una grave percepción sobre todo en las organizaciones que vienen con un estilo de liderazgo del siglo pasado en el que contratan en este caso a personas para solucionar problemas no es que uno no está para solucionar problemas ahí lo único que uno está es tapando incendios ¿sí? acá lo que uno está buscando cómo hacer que la organización sea más eficiente entonces si usted está pensando que está para solucionar problemas únicamente o sea para tapar huecos pues ahí no va a terminar en este caso mejorando ahora el problema cómo se vuelve la inspiración para crear nuevos servicios y nuevos proyectos claramente eso va a hacer que la organización sea más eficiente para eso es que usted está y para eso usted agrega valor no para ni ser parte del problema ni en este caso pues creer que va a tapar huequitos ahí como bueno ya hicimos esto ya me dio solución el tema y me voy a tapar otro hueco sino cómo hacemos para crear innovaciones que hagan que ni ese ni otro problema se presente ¿sí? entonces ahí tengamos esa actitud frente a lo que puede percibirse como problemas dentro de la biblioteca son la fuente de innovación es el llamado a actuar ¿vale? se construye sobre lo construido que es lo que hemos venido hablando o sea no llega de nuevo nada sirve esto nada se implementa esto nunca funcionó puede ser que lo que se haya implementado en algún momento no haya funcionado porque pronto no era en este caso el punto de indicado para hacer entonces no quiere decir que yo simplemente desecho una idea sino que puedo la posibilidad de adaptarla de llevarla de revisar que en este caso que fue lo que se hizo de pronto mal corregirla y volverla a implementar entonces siempre construir sobre lo que ya existe ¿vale? y sin personas apasionadas y comprometidas no hay innovación que sobreviva ¿listo? si no hay en este caso un equipo que esté convencido de que la innovación que se está implementando realmente genera un beneficio no va a haber nada en este caso que pueda aportar ¿listo? no hay nada en este caso que pueda cambiar no hay nada en este caso que pueda funcionar y que pueda generar el impacto que se espera entonces por eso hemos venido trabajando en esa alineación de equipo de trabajo en la que me he identificado no viendo que los otros que no están haciendo porque es que es muy fácil ver el otro que no está haciendo sino venga yo como hago parte de este sistema y como yo desde lo que soy y tengo que es aquello que yo puedo controlar puedo aportar y ser parte de la solución porque es que de verdad es muy fácil criticar es muy fácil ver lo que el otro no está haciendo pero a veces es más difícil en este caso y bueno yo que puedo hacer desde lo que yo estoy haciendo y sin justificar ¿sí? y sin en este caso decir es que yo sí hago y el otro no hace sino siempre centrarse en lo que uno está en este caso ofertando y en lo que puede en este caso ofrecer y de esa manera sentirse si está en el lugar indicado si está en la silla correcta para que en este caso pueda agregar valor y esa pasión y ese compromiso es lo que hace que las innovaciones sobrevivan las innovaciones en la primera implementación no va a funcionar del todo siempre va a necesitar personas que estén dispuestas a intentarlo una y otra vez una y otra vez ¿vale? entonces es súper importante que tengamos estas premisas ahí a la mano para cuando vayamos a hacer pues innovación ahora bueno ¿qué es lo que ha pasado? y yo ayer revisando me encontré el video en el que quedó del resultado del encuentro que tuvimos en el 2017 allá en Ibagué me encontré el video en el que se habla pues tiene unas imágenes de lo que se hizo en ese evento y también algunas premisas de los imitados y eso tiene totalmente vigente a lo que está pasando ahorita y el concepto por ejemplo de lo que vamos a hablar como tercer espacio es algo que ha venido hablándose desde los años 80 y que hasta ahora se está implementando y ahí hay una oportunidad muy grande para en este caso pues aportar y aprovechar en este caso desde la biblioteca entonces se hablaba que en ese momento las bibliotecas estaban en ese encuentro las conclusiones que daban las personas en el video era bueno ¿cómo hacemos para que la biblioteca sea más dinámica sea diferente y se vuelva un punto de encuentro? eso es algo que ya se había ido hablando desde hace mucho tiempo pero solo ahora se está implementando y en el mundo de las bibliotecas en este caso está generando cada vez más pues impacto resulta que se habla de un tercer espacio y resulta que pues las personas necesitan en este caso distintos escenarios para socializar y en este caso ser más creativas por ejemplo el primer espacio es nuestra casa es nuestro hogar es con las personas con las que nos relacionamos y pasamos en algunas ocasiones pues la mayor parte del tiempo y es donde nosotros desarrollamos mucho de lo que somos el segundo espacio es nuestro entorno laboral ¿sí? hablando ya de personas adultas para los niños en este y los jóvenes de pronto será en la escuela o será en el instituto o la universidad en este caso se habla que las personas necesitan por naturaleza un tercer espacio que sea totalmente diferente y que pueda en este caso fortalecer las relaciones interpersonales entre individuos entonces ahí aparece una serie de servicios sustitutos que han empezado a identificar esto y por eso han crecido tanto entonces yo me pregunto ¿cuánto por ejemplo recursos si nosotros desde las bibliotecas hubiéramos identificado esto hace mucho tiempo seguramente le hubiéramos ganado la pelea en el mercado a Starbucks ¿sí? imagínense hoy lo que es Starbucks es una empresa grandísima con miles de millones de entrada y yo digo esto nosotros lo único que hubiéramos podido hacer en la biblioteca es agregarle tomarse un café pero ya teníamos todo teníamos el espacio teníamos los recursos teníamos donde las personas se podían en este caso socializar lo único que necesitábamos era agregar un poquito de café y eso que ya hay algunas bibliotecas que lo están haciendo entonces hay otros escenarios que las personas están buscando que como no lo hemos visto no lo hemos aprovechado pues han aparecido una serie de sustitutos importantes llámese los cafés llámese en este caso las librerías también se han reinventado en el tema algunos talleres talleres de crochet o sea hay aparecido un montón de escenarios de oferta que las bibliotecas no pueden ser en este caso ajenas y por ejemplo ahí aparece es que la biblioteca además de todo el centro del saber del conocimiento de la disposición de la información a satisfacer en este caso las necesidades de los usuarios además de eso se vuelve un lugar de encuentro e interacción y en ese lugar de encuentro e interacción ahí pone de lleno también la posibilidad de reevaluar lo que nosotros tradicionalmente tenemos en nuestra imagen de lo que es una biblioteca entonces hay unas reglas que seguramente valdrá la pena de pronto pensar si siguen vigentes si siguen obsoletas o adecuar algunos espacios dividir en este caso algunos espacios para que se siga ofreciendo por ejemplo en este caso pues algunos valores que los usuarios en este caso valoran como por ejemplo el silencio de un sitio para ir a leer pero que eso no se vuelva tampoco el obstáculo para que se pueda generar interacción al interior de la biblioteca entonces vale la pena en este caso hacer un análisis de cómo yo puedo aprovechar desde mi biblioteca a través del proyecto de innovación ser una opción de tercer espacio ¿listo? esto lleva también a que las personas los usuarios y esto es súper importante en el siglo XX y para atrás seguramente las bibliotecas estaban enfocadas en lugares para consumir cosas los usuarios estaban para consumir consumir en este caso el repertorio bibliográfico que teníamos de pronto por eso siempre estábamos como dar entregar entregar libros recursos entonces la gente leía y ya y consumía pasamos pasamos de consumir cosas a ver a nuestros usuarios en hacedores en hacer cosas ¿sí? entonces esa biblioteca pasó de ser algo muy pasivo simplemente entregar a un lugar para crear entonces esto es súper importante es una tendencia que ya se ha venido implementando desde hace ya unos años y que hay distintas en este caso ejemplos para que lo tengamos en cuenta ¿listo? entonces algunos ejemplos en la ALA que es la American Library Association todas las 16.000 bibliotecas públicas que hacen parte del sistema de bibliotecas de Estados Unidos empezaron a tener un enfoque y acá hicieron una innovación desde el punto de vista filosófico y después lo fueron llevando a su oferta y hacia su experiencia convirtieron a las bibliotecas en este caso como incubadoras y aceleradoras del emprendimiento desde hace ya los años 2000 como respuesta en este caso pues a la crisis económica sobre todo que se acrecentó en el 2008 empezó a tener unas cifras de pues muy fuertes en su economía pues a nivel mundial y una respuesta siempre fue el tema de emprendimiento ¿sí? el desempleo y todo lo que venía en este caso dándose y las bibliotecas se convirtieron en este caso en espacios que fomentan la creación de ideas de negocio y se volvieron en espacios para acelerar estos proyectos y poderlos en este caso involucrar los usuarios para que vean que son el mejor aliado para hacer sus ideas realidad y sus ideas como una opción de vida entonces empezaron a capacitar al personal bibliotecario a adaptar los servicios y los espacios para que se convirtieran en esos escenarios para la creación de ideas de negocio y eso lo han venido haciendo y hay una experiencia bastante interesante en la que uno podría en este caso inspirarse y decir oiga ¿cómo podríamos llevar? porque en Colombia el tema del desempleo sobre todo juvenil en este caso es muy alto y es algo que pues valdría la pena evaluar cómo solucionar y si en este caso se puede la biblioteca es que el mejor lugar para un emprendedor en este caso viene siendo una biblioteca tiene los recursos los espacios podría tener en este caso el acompañamiento ahora pueden decir no pero es que ya lo hace el SENA a través del fondo emprender y lo hace el Tecnopark y lo hace todo pues bueno ¿cómo podemos en este caso ser un soporte articulador de toda esa oferta que ya existe y poder en este caso pues crear un enfoque y un servicio que esté enfocado en esto entonces ese es un ejemplo de innovación por ejemplo a nivel filosófico esto lo hicieron en una innovación a nivel de distribución de experiencia eso lo hicieron en España en la biblioteca municipal de Lardero Iván en este caso una innovación dime antes de que pases al ejemplo de España digamos en la parte de incubador y asesor de emprendimiento del ALA y lo que hablaste del SENA del fondo emprender y todo esto a veces pues digamos si hay ustedes pueden decir en el SENA ya hay iniciativas que están apoyando el emprendimiento pero también podría ser como oiga y el fondo emprender da recursos y el tecnoparque da conocimiento o apoya ya la idea formada que parte del proceso de emprendimiento hace falta y ahí también yo podría pues no sé podría empezar a revisar o sea no es como como revisar acá ya se está haciendo eso sino qué es lo que se está haciendo y qué parte o no se está haciendo o yo puedo entrar a darle valor agregado en el caso de que pusiste el ejemplo del emprendimiento en el SENA eso era si pues miren esta por ejemplo fue una estrategia que sacaron en España precisamente para incentivar a distintos públicos a que sigan acercándose hacia la lectura en países y bueno eso lo vivimos todos estamos en una competencia constante de cómo promover una lectura de calidad y en este caso los medios sobre todo pues los medios sociales hacen que consumamos muchas veces contenido irrelevante y eso genera una desinformación muy alta entonces ellos lo que hicieron fue pues dar unos medicamentos para para combatir en este caso como la ignorancia y combatir en este caso el desapego bueno muchos de estos problemas ellos dijeron pues siempre lo que hace es que cuando a la gente le duele algo se toma una aspirina entonces lo que hicieron fue hacer como una especie de dosis de lectura y pues emularlo como si fuera en este caso un medicamento distribuido a distintos públicos como niños adultos bueno jóvenes adultos y adultos mayores y les llevaba en este caso una dosis diaria de que podría en este caso leer fue una innovación que les valió en este caso un reconocimiento interesante es una innovación en experiencia ¿sí? no es en oferta porque la oferta sigue siendo la misma promover la lectura la experiencia es como le llegamos a las personas para que se acerque a la lectura entonces fue esta una de las formas y pues bueno vale la pena en este caso tenerla ahí y no estamos hablando de tecnología ¿sí? no estamos hablando de tecnología y esta fue una innovación que fue reconocida hace muy poco y no estamos hablando de que el gran el gran catálogo la gran base de datos no estamos hablando de algo súper sencillo artesanal y que en este caso pues ha dado muchos resultados también lo están haciendo en España con la biblioteca de acogida y hablábamos de poder innovar de manera puntual en necesidades locales resulta que en Andalucía está la biblioteca pública municipal de Puchena ellos identificaron que la gran que ellos tienen son niños migrantes y uno de los problemas que vieron era la xenofobia entonces ellos dijeron que creemos un punto de encuentro donde distintas culturas puedan interactuar tanto niños españoles como niños en este caso foráneos para que puedan en este caso darse cuenta que tienen muchas cosas en común y que tienen seguramente sueños muy parecidos y de esta manera a futuro educar a los niños españoles con una apertura hacia las personas que son migrantes y que no se genere ese odio que es supremamente complicado que genera unos problemas sociales muy fuertes y aquí interactúan en una misma biblioteca en un mismo espacio de la biblioteca niños que vienen desde el África que vienen desde Asia y que han llegado a España en búsqueda de nuevas oportunidades y esto lo hace porque los índices de xenofobia eran muy altos casos de xenofobia se estaban presentando y pues dijeron la biblioteca no puede ser ajena a esto entonces lo que hizo fue crear un servicio que en este caso les valió ser reconocidos como un proyecto bastante innovador y que ha generado resultados muy bonitos se llama la biblioteca de acogida para un contexto más local hablábamos que las bibliotecas en este caso se han convertido en espacios para hacer y uno de los grandes referentes en este caso ha sido Bibliolabs que claramente es el enfoque a nivel filosófico y de implementación que tienen las bibliotecas de Medellín en el que han convertido sus espacios con un concepto que se ha venido popularizando que es el makerspace que son los laboratorios para crear y en este caso ha dispuesto de sus recursos de su infraestructura para que el bibliotecario o las personas que facilitan los espacios puedan junto con los usuarios crear cosas prototipos encontrar soluciones a problemas cotidianos y las personas tienen la posibilidad de experimentar de crear de fortalecer en este caso su capacidad creativa de encontrar la forma de materializar ideas y han visto la biblioteca como un aliado entonces eso les ha implicado ser hoy reconocidos como un gran sistema de referencia que muchos países han empezado a ver como una opción para poderlo implementar esto no es algo que uy no pero entonces necesito una impresora 3D uy no es que necesito en este caso los últimos equipos de software y de cómputo para poder crear este espacio para la biblioteca de los usuarios eso no es cierto si con esta misma filosofía nosotros por ejemplo en la biblioteca de la creatividad con muchos menos recursos menos infraestructura a veces con las cosas que tienen en la mano también nosotros hemos enfocado en este caso que los usuarios se conviertan en hacedores que es un concepto que nosotros hemos venido desarrollando y que claramente se ha visto la biblioteca un lugar para experimentar un espacio seguro de encuentro pero también un espacio para fomentar la innovación y la creatividad entonces nosotros no nos podíamos quedar por fuera de una adaptación que empezamos nosotros a hacer y por ejemplo una de las cosas que vimos a raíz de la pandemia que se volvió una innovación que respondió a una necesidad puntual en su momento y que pues hoy se ha vuelto la forma en la que seguimos funcionando como biblioteca es como hicimos nosotros para que la biblioteca en lugar de seguirse percibiendo como un lugar físico se convirtió más en un espíritu que trascendió en las casas de los niños y pues en este caso ahora hablar de una sola biblioteca de la creatividad se queda corto porque el espíritu de la biblioteca de la creatividad está en más de 40 casas más de 40 familias entonces ahí lo que nosotros hicimos fue llevarlo hacia allá para que pudieran en este caso tener ahora las bibliotecas en casa y siguieran con ese proceso creativo e innovado eso digamos que vamos de lo general a lo específico y claramente pues vamos a tener un espacio que bueno hoy se nos fue así como muy detallada como las cosas pero es importante que lo tengamos presente y hay que reconocer lo que ya se ha hecho en casa entonces de lo que se ha hecho en casa hay cosas muy valiosas que a veces nosotros vemos que en otros lados lo hacen pero que de pronto nosotros no y estamos totalmente equivocados en el SENA hay una serie de innovaciones que vale la pena en este caso tenerlo presente que vale la pena en este caso abordarlo y que seguramente vamos a tener que pues profundizar en ello para generar nuevas innovaciones entonces la experiencia SENA cuál ha sido pues esa experiencia SENA entonces voy a dejar acá de compartir no sé Julie si tienes Julie Andrea si tienes Marta Luz es la que va Marta Luz es la que va a presentar entonces ella pues ya sería que sí hola Marta Lucía ¿cómo estás? Marta te estamos escuchando súper bajito ¿te escuchan bajito? un poquito gracias 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 Bueno, espero que ahora se me escuchen mejor. Sí, ahora te escuchamos un poquito más duro. Ah, bueno, voy a hablar un poco más duro. Bueno, pues, me imagino que me quedas en este tema. Bueno, para sus propias espadas, y en ese sentido, No hay audio. No, Marta, pues yo te escucho, pero te escucho bajitico y me tocó subirle todo el volumen al computador. No sé si es que tu micrófono está fallando. Ha estado funcionando bien, ahora sí. ¿Nos confirman si la escuchan, por favor? Es que yo ya tengo todo el volumen en mi computador, entonces yo sí la estoy escuchando. No, no se está escuchando. Yo sí estoy escuchando. No, Marta, hay muchos comentarios de que se escucha demasiado bajito. Bueno, buenos días. Espero que ahora sí me escuchen, me ubique mucho mejor. No se escucha nada. Yo la escucho bien. Tengo todo el volumen, este equipo funciona bastante bien. Ahora es mejor ubicado. Bueno, en resumen, para no volver a repetir, después de todos los conceptos y digamos de esos conocimientos que nos ha compartido, que me parecen muy importantes, hemos llegado a la conclusión y lo conversamos de la mano del equipo de gestión, especialmente con Omar, Yuli, Suleidy, Mayra. En qué aspecto realmente durante estos años el sistema de bibliotecas ha venido así. Por eso les voy a compartir una diapositiva que yo pienso que no es tanto aseverar como poner en común del equipo nacional de bibliotecas para que vean que algo que nosotros no consideramos como, uy, vamos a hacer una innovación, si realmente se ha constituido innovaciones. Es de aclarar, como bien lo dijo Iván, donde ha pasado a Carolina, que nos acompaña y que hace un trabajo muy importante en el tema de la interfaz de bibliotecas, en el tema de servicios, como todos lo saben Omar, en el tema de colecciones Yuli, pero eso no quiere decir que cada uno está en una sola línea. Y creo que esto, como lo dijimos en las jornadas, como lo dijimos en una presentación que realizamos con ASCOLBI, evidencia cómo muchos avances que hemos hecho y muchos aspectos que se han desarrollado desde la biblioteca. de cierta manera se constituyen en una innovación. Entonces, eso era lo que quería poner en común a Iván y al equipo nacional, a Yuli, para que evaluemos si realmente eso es una innovación. Voy a compartir la diapositiva que elaboramos, ¿de acuerdo? Sí, sí, señora. Entonces... ¿Aquí está la B? Sí, señora. Bueno. La titulamos innovaciones incrementales, porque según lo que hemos entendido hay varios tipos de innovaciones. Hay unas que rompen paradigmas, y estoy bien, Iván, y hay otras que han sido más bien cambios que se han venido haciendo para mejora continua y sostenibilidad del sistema bibliotecario. Uno de los aspectos a destacar, y que les cuento a muchos de los que seguramente están muy recientemente en la entidad, es que cuando se compró el sistema bibliográfico ALER 500, ese sistema, como muchas licencias que compran a las entidades públicas, estaba en stand-by. O sea, nadie sabía cómo usar ese aplicativo, nadie tenía interés de utilizarlo, eran muy pocas las personas, inclusive profesionales en bibliotecas que conocían este sistema, y que estaban dispuestos a hacer el cambio rotundo, de pasar de bibliotecas manuales, o bibliotecas que estaban totalmente aisladas, porque el SENA tiene bibliotecas desde hace más de 50 años. Estamos hablando de una entidad de 63 años. Pero, ¿cómo eran sus bibliotecas antes? ¿Y cómo son sus bibliotecas ahora? Todo ha sido un proceso, y digamos que el cambio más rotundo, el paradigma más duro, fue cuando pasamos de lo análogo a lo digital, y yo diría que, aunque la licencia ALER 500 se adquirió en el 2003 mediante un convenio con la OIT, realmente esta licencia se empieza a utilizar y a implementar con siete bibliotecas pilotos en el 2005. Es decir, la licencia estaba ahí. Es un tema muy recurrente en las entidades públicas. Se compran recursos tecnológicos que realmente no se usan. Y, en ese sentido, pues, retomo en la presentación el hecho de que todo no se limita a la tecnología. Mucha tecnología ha tenido el SENA. Miremos el Teams. La plataforma Teams la tiene hace rato el SENA. Pero, ¿cuándo es que hemos venido a usarla? Con esta situación de pandemia y de cuarentena, es donde hemos visto las bondades y todo lo que nos proporciona Teams. Entonces, en ese sentido, nosotros, con una explicación muy interesante que tuvimos con Omar y Juli, hablamos de un tema que fuera deseable, factible, viable y sostenible. Y creo que una de las características que ha tenido el sistema biblioteca es cómo ha sido sostenible en el Teams. ¿Cómo hemos logrado que muchas de las herramientas o licencias para nuestro funcionamiento tengamos la sostenibilidad de que año a año o cada dos años tengamos que hacer esas compras? Entonces, en eso yo diría que, de cierta manera, la innovación. Implementamos una herramienta, hicimos una transformación cultural, empezamos con siete bibliotecas piloto, continuamos con otras cinco y vamos en 132 bibliotecas que en su mayoría, si no el 95%, funcionan bajo la herramienta el sistema bibliográfico a los clientes. En el tema de estructura, que ha permitido que cambie y que además de eso esperamos muchos más cambios por parte de nuestro equipo de bibliotecarios y parte de esos cambios digamos se estimulan y se fomentan mediante este tipo de actividades que estamos organizando con bibliotecarios que dejan huella, es además los encuentros bibliotecarios y las jornadas zonales. Para muchos, pues ha sido muy importante la participación para nosotros también porque ha implicado un esfuerzo bastante grande desde el punto de vista no solo presupuestal para la entidad, sino que ha implicado también un esfuerzo intelectual y de contactos permanentes entre expertos internos, o sea, nacionales, sea de la misma entidad o de otras instituciones, como invitación a expertos externos para que nosotros podamos hacer unos cambios fundamentales que seguramente si se empoderan y se asumen con responsabilidad va a propiciar cambios en las bibliotecas y las jornadas zonales que como muchos saben pues tienen un propósito mucho más pragmático y es que todas las herramientas que se van comprando, implementando, llámese licenciamiento, llámese nuevos procesos, se tienen que ir implementando y ahí es donde hacemos siempre un llamado al equipo de bibliotecas y estas jornadas zonales que nosotros propusimos desde hace ya más de seis años, así como los encuentros nacionales, pues tienen como propósito precisamente eso, propiciar la innovación. Pero no sé si lo voy a hacer así. Yo quiero que miren esto de manera crítica. Un tema en servicio muy importante es el coaching bibliotecario que se ha venido implementando recientemente y digamos que en ese sentido me gustaría mucho que Omar hiciera una ampliación de ese tema si es posible. Claro, claro, Marta Luz. ¿Me escuchas? ¿Ahí se escucha bien? Sí, señor. Hola a todos, muy buenos días. Sí, esta es una iniciativa que surgió hace poco, relativamente hace muy poco, con el ánimo de hacer un acompañamiento a bibliotecarios con el propósito de fortalecer sus habilidades, ¿no? en términos de formación de usuarios, apoyo de las coordinaciones y todo surge precisamente pues a raíz de todas las dificultades que se han venido presentando o por slash oportunidades a lo largo de este año con la pandemia. Entonces, nos estamos apoyando en un equipo de seis bibliotecólogos que están apoyando en total dieciocho bibliotecas en la formación de usuarios haciendo un acompañamiento mensual. Allí hay bibliotecólogos como Lina Gutiérrez, Carlos Mauricio Castaño, está Rosita Molano, está Leonor, está Magda, está Jackson, está Sandra Pérez. Entonces, este equipo está precisamente haciendo ese acompañamiento y vemos que desde las estructuras se está modificando el modo de trabajo. Precisamente, esta oportunidad de la pandemia nos permite interactuar más entre los diferentes equipos de trabajo de las regionales, ¿no? Entonces, pues fue una oportunidad que vimos y ahí vamos, ¿no? De acuerdo. Y otra propuesta que se ha venido implementando es el trabajo en redes con otras áreas. Es decir, a veces nos volvemos muy endogámicos, ¿no? Solamente miramos hacia nosotros como bibliotecario, como sistema de... ¿Me deja ponerlo? Pero nos hemos abierto a trabajar en las diferentes áreas de la dirección de formación que son las áreas de apoyo al aspecto misional. Nosotros, pues como sabemos todos, el sistema de bibliotecas es transversal, es una red transversal a toda la formación profesional. Y por supuesto, por ser... estar ubicado ahí y por el apoyo que brinda. Y dijimos, no, esto tiene no que ser solo un apoyo, esto tiene que ser un trabajo conjunto con la Escuela Nacional de Instructores, con los grupos de investigación y semilleros que hay en los centros, con todas las áreas, inclusive, en nuestros casos, con áreas administrativas y tengo conocimiento de bibliotecas que se han metido a las oficinas, de las áreas de la dirección regional, de las áreas de... que se llamaría, dicen, no, pues esto no es formación, pero son todas las áreas de apoyo y que si apoyan a la dirección de formación, pues nos están apoyando a nosotros en toda nuestra gestión, es decir, al sistema bibliotecario. La implementación de canales de comunicación en redes sociales. Me gustaría que Suleidy ampliara este tema de cómo esto es una innovación para el sistema bibliotecario. ¿Suleidy está o Carolina? Bueno, los canales de comunicación como YouTube, como Facebook, como todos los que ustedes conocen mejor que yo, seguramente. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Suleidy? ¿Me escuchan? ¿Carolina? Sí, Carolina. Sí, dale. Dale, Carolina. Bueno, dentro de los canales de innovación tenemos el sitio web. Es un canal que como todos conocemos muestra todos los servicios que se difunden desde las bibliotecas que tenemos desde la biblioteca digital, cómo tenemos más de 81 bases de datos. esto como como producto que ofrecemos para nuestros servicios, el buscador. Desde allí podemos ingresar al repositorio institucional, al portal de revistas y al sitio staff. El sitio staff es el sitio que como todos conocemos es el que está dispuesto para para ustedes específicamente donde compartimos toda la información que se ha venido desarrollando y que puede ser incluso de uso diario. Dentro, no sé, Marta, Luz, si mencionamos acá las redes que se han venido las redes sociales. Si quieres ampliar porque es un servicio o es una implementación que no teníamos. y eso es bastante reciente, ¿cierto, Carolina? Estamos hablando de lo más de dos años y claro que sí, pues. Listo. Bueno, específicamente como innovación a partir de dos años como menciona Marta Luz, tenemos las redes sociales, empezamos con la página de Facebook donde se publicaban al principio las actividades culturales, las actividades que se desarrollaban en todas nuestras bibliotecas y en los centros. Bueno, cuando está, cuando teníamos información presencial, posteriormente abrimos el canal de Instagram. En Instagram empezamos difundiendo más que todo las colecciones físicas y enlazábamos algunos a las bases de datos, los ejemplares que se tenían en digital. Ya posteriormente se abrió el canal de YouTube para hacer los videos en vivo que también teníamos temas específicos de acuerdo a los usuarios y se empezaron a desarrollar uno por mes ya este año como se han venido, pues como se han dado cuenta que nos cambió la formación, ya no es tan presencial, estamos presencial en los corazones de todos nuestros usuarios pero es más virtual entonces el canal que más se está usando es YouTube con nuestras conversatorios o todos los eventos que se muestran en video y paralelamente Facebook e Instagram este Facebook e Instagram se está implementando para las actividades ahora que se están desarrollando pues a distancia de manera virtual entonces hemos tenido un crecimiento más del por más del 50% quizá en cada uno el que más está punteando pues ahora es YouTube porque todos estamos conectados gracias Carolina bueno bueno entonces continuando también hemos innovado en el momento en la lectura apoyándonos con otras áreas apoyándonos con escritores apoyados de plataformas que hemos suscrito como saben todos la plataforma Odilo presenta un escenario que nos permite llevar un plan de trabajo para hacer la lectura mucho más organizado y con la disponibilidad de varios ejemplares del libro que se esté leyendo considero que eso es parte de una innovación que hemos venido haciendo y que seguramente se irá incrementando con el tiempo en el tema de servicios es bastante lo que se ha innovado en este caso voy a hablar de la extensión cultural en un ambiente online pero como bien lo dijo política Carolina se ha intensificado más durante este caso en que todos estamos en casa y que estamos trabajando totalmente en redes no solamente en redes sino también con las redes de conocimiento que como todos saben son las redes y las áreas del diferente conocimiento agropecuaria industrial medioambiental bueno toda es una cantidad de redes con las que trabaja el SENA y que propicia la creación de diseños curriculares entonces esta articulación con las redes que no la teníamos hace un par de años de manera tan definitiva nos ha permitido tener una apertura y tener eventos como el que hicimos ayer de agroecología sostenibilidad y ambiente porque ya no se dice medioambiente y que se hizo además de la mano con las regiones en este caso fue con la regional Tolima donde se presentó un caso específico que es el de la fundación Orquídeas del Tolima y solamente estoy dando uno de los muchos ejemplos que tenemos porque en los casos como Santander donde se trabaja un tema de videoarte en el caso de Antioquia donde se ha venido trabajando e implementando en otras regionales el tema de abuelos cuentacuentos entonces es eso que también me parece muy importante de cómo se implementa una propuesta que inicia en una región pero se implementa en otra que cuenta el contexto eso lo miramos desde el tema de la estructura y yo pues digamos me atreví a atravesar una línea horizontal porque hay veces eso también contribuye a los procesos pero a veces también se constituye en un producto de innovación era lo que estaba como analizando anoche con Zuleiro entonces y con Omar claro y los procesos pues los talleres en línea han sido súper enriquecedores el trabajo que ha venido haciendo Andrea Porero que no sé si esté acá para siquiera hacer ampliación del tema bueno todos conocen que hay una programación que se hace con un mes de anterioridad que tiene un plan que ha venido atrayendo de manera bastante conturente a equipos de instructores a equipos de investigadores para hacer el tema de normas APA ese es un ese es un aspecto súper innovador que ha venido tomando mucha fuerza y por otro lado en la a colecciones lo que es la optimización de las personas que conocen los temas y proponer y desarrollar las mingas bibliográficas y la implementación de RDA ¿Yuli quieres aportar algo al respecto? Yuli Andrea Marta Luz buenos días para todos es solo como contarles un poquito y rápidamente la historia las mingas bibliográficas nacieron a partir de un problema de una necesidad que teníamos como sistema de bibliotecas de dar respuesta a nuestros usuarios por quienes hacemos un proceso de desarrollo de colecciones e identificamos en su momento cuántas bibliotecas tenían una cantidad de títulos represados por procesamiento físico entonces la solución la encontramos en el mismo equipo del sistema nacional y era una buena práctica que se había realizado hace muchos años Betty Orejuela nos contaba que en la regional Antioquia se reunían por eso el concepto de minga se reunían un equipo de personas con ciertas habilidades en pro de construir algo en un corto tiempo entonces por esa razón las llamamos mingas bibliográficas y logramos que varias bibliotecas en su momento con el apoyo de varias personas que habían demostrado muy buenas capacidades y de gran calidad en el registro de información que aportáramos en este proceso para esas bibliotecas los líderes de las bibliotecas que fueron apoyadas muchos de ellos se comprometieron con el proceso lo continuaron y pues ya todos en el sistema nacional de bibliotecas apropiaron este procedimiento y esta metodología no de la realización de minga sino del ingreso que era uno de los propósitos Claro eso ha permitido algo muy importante Yuli y es que yo recuerdo hace 15 años unas bibliotecas totalmente nadie sabía que tenían no existía ninguna colección en el catálogo pero tampoco teníamos personas con el conocimiento básico en registro con los estándares y a la fecha ya podríamos decir que el 95% de las colecciones están registradas en la ley 500 que pueden recuperar desde el OPAC y que además cumple con todos los estándares establecidos eso me parece que ha sido una innovación buenísima eso lo considero así Y en cuanto a lo de RDA Yuli Sí en RDA pues todos conocemos que ahí está este catálogo este nuevo código de catalogación que más o menos desde el 2010 se viene hablando del tema de la publicación de la actualización y nosotros en el SENA también teniendo en cuenta la calidad de personas que tenemos vinculadas y teniendo en cuenta que se requiere un trabajo colaborativo entonces iniciamos un proceso de estudio de la norma identificando también qué otras cosas debíamos hacer desde el sistema de bibliotecas mejorando la calidad de los datos de nuestra base de datos y a partir de allí proponiendo una serie de actividades por ejemplo es necesario mencionar que estas actividades han iniciado en el pasado las mingas ya finalizaron pero en el tema de RDA iniciamos 2017 y todavía hay personas que han contribuido en este proceso que están vinculadas a las bibliotecas y que nos siguen aportando por ejemplo ahorita leía el comentario de leíto respecto a los formatos de registro calificado y en efecto esto también se puede constituir como innovación porque fue un trabajo que surgió a partir del trabajo colaborativo junto con Nubia y Sergio para facilitar la obtención de estadísticas y la documentación de estos datos para todo el país y en el tema de RDA entonces venimos trabajando desde 2017 en una serie de actividades mencionaba a Leo porque ella ha sido una de las personas que desde el inicio ha participado junto con Ana Judit y quienes han estado permanentemente son Betty Orejuela y Jamie Jaimes logramos ya finalizar los lineamientos y en este momento están en etapa de validación por parte de expertos externos que han tenido experiencia en implementación del código entonces así vamos con RDA es un aporte del sistema de bibliotecas al país diría yo porque es una norma que se incorpora diferente a lo que se venía haciendo de manera de registrar información es mi ignorancia ¿no? bueno otro tema que quedó que se constituye un aporte importante es la implementación de Mar21 ¿cierto Omar? eso me parece frente a una herramienta que venimos contratando desde hace más de 10 años que es Anet500 si si Marta pues digamos que la implementación así como Yuli para contar rápido la historia pues siempre nos había preocupado no solo en el equipo central sino en todo todo el país digamos cómo aprovechar aún más un software bibliográfico que exclusivamente o que se centraba en las colecciones se centraba exclusivamente en los recursos y los servicios solamente daba respuesta a los servicios digamos los tradicionales de la biblioteca como lo son el préstamo ¿no es cierto? el préstamo interbibliotecario y en esa medida en ese entonces Yuli con Yuli estábamos ahí con Cari y Wilmer fue el que nos dio pues la idea de que existe el formato Mark 21 pero ese formato tiene cinco modalidades ¿cierto? y una de ellas es precisamente el formato Mark 21 de información para la comunidad o de servicios que están disponibles para la comunidad y y al hacerla el rastreo bibliográfico en conjunto con Yuli con quien tuvimos la oportunidad de hacer ya todo el diseño digamos de la implementación pues nos dimos cuenta que solamente se había implementado en Argentina eso fue algo muy llamativo de modo que en Colombia no se había no se había apropiado más allá de que esto no es nada nuevo el formato Mark 21 ya tiene sus añitos pero el formato Mark 21 para la descripción de los servicios a la comunidad y la posibilidad de obtener reportes estadísticos desde allí pues es algo totalmente novedoso es algo totalmente novedoso y a nosotros fue fabuloso poder hacer esta implementación recuerdo que nos disfrutamos mucho de esto y ahorita vemos los resultados a través de reportes automatizados desde el año pasado que se viene implementando pues vemos los resultados y hoy día gracias a esto podemos ver cuál es todo el trabajo que se han hecho desde cada una de las bibliotecas cada una de las personas que compone el equipo humano a través de este software ha sido algo muy llamativo la implementación cayó de perlas para esta época de acuerdo además Omar y Yuli estuvieron representándonos en México presentando esta implementación bueno continuamos el tema de optimización de recursos presupuestales pues yo dudé un poco de que este tema fuera un tema de innovación pero sí de cierta manera sí porque cuando nosotros nos reunimos con la dirección de planeación a nivel nacional lo que estamos mirando es como tratando de entender de qué manera esos datos que van quedando en los contratos nos pueden ser útiles para otras contrataciones o para otras adiciones y eso es algo que nosotros no veníamos haciendo optimizar esos recursos presupuestales eso por el lado de procesos vuelvo e insisto para nosotros mucho de lo de estructura de procesos puede ser el tema del producto de innovación producto de innovación podría mirábamos ayer con Omar se leía el sitio web que es ecosistema de productos el integrador de recursos y de información del sistema que recupera bases de datos o PAC repositorio contenidos del repositorio institucional y el portal de revistas eso podría ser un producto de innovación como si integran todos estos recursos para hacer más ágil el acceso a la información disponible del sitio web el cambio de interfaz ya lo dije un poco Carolina ¿cierto Carolina? o quieres agregar algo más al sitio web y al cambio de interfaz bueno dejémoslo así porque creo que Carolina ya fue muy clara en este aspecto y el otro tema que me parece yo considero que es muy importante y cuando hablamos de innovación yo dije esta es la innovación más que yo he visto más contundente en un sistema bibliotecario que haya conocido y es que exista un sitio donde todo el equipo de biblioteca más de 256 personas tienen acceso sin ningún inconveniente a manuales guías estado de la biblioteca digital todo el modelo que se ha venido implementando por parte del liderazgo de Julia Andrea en el sentido de un modelo de registro calificado que se integre y que es respuesta a las solicitudes de los pares académicos el sitio esta contiene las estadísticas que se actualizan permanentemente para que cada centro cada bibliotecario pueda dar cuenta de cómo va en su gestión cómo es el acceso a las bases de datos cómo estamos en servicios cuál es la actividad que se está realizando y algo súper importante digamos es todo lo asociado a la memoria SEM tema que tiene que ver con repositorio institucional y que si está cariño me gustaría mucho que hablara de esos aspectos de innovación que hemos venido realizando en la actualización además de la herramienta sobre la cual trabaja el repositorio que es PES bueno ellas deben de estarse alistando para el evento que tenemos ahora con Hidartes sí Marta Luz estamos con transmisión cruzada pero Fabi ya ya está listo hola a todos buenas tardes buenos días Fabián ¿cómo están? listo muy bien Marta Luz entonces de parte mía y de cari hemos venido trabajando junto a todo el equipo del sistema de bibliotecas en todo el proyecto de preservación de la memoria escena entonces creo que aquí es muy importante rescatar como a través del repositorio las personas tienen acceso de forma de forma libre a todo el contenido que se ha producido dentro de la institución creo que aquí es importante destacar en materia de innovación de repente el enfoque que tiene nuestro repositorio entonces si vemos los repositorios que tienen las diferentes universidades centros de formación todos le dan un enfoque netamente a preservar como el contenido educativo mientras que de parte nuestra en este momento se está tratando de rescatar toda esta memoria que estaba en un material físico en este momento un contenido netamente digital pero que igual se está propendiendo por preservarlo a futuro independientemente de los formatos que se tengan aquí es importante destacar que dentro del repositorio toda esta labor de preservación involucra continuamente procesos de estar replanteando cómo voy a estar hablando esta información no solamente cómo la voy a visibilizar ahora sino cómo al estar hablando de material digital tiende a cambiar continuamente entonces así mismo nosotros tenemos que estar continuamente pensando como este formato ya probablemente puede que cambie a futuro cómo a futuro tengo que ir adecuándome para garantizar esta preservación entonces esto implica el uso de diferentes sistemas para gestión de contenidos como en este caso el Dispace adaptar diferentes protocolos y normativas que permitan describir el contenido que tenemos y garantizar que lo sigan recuperando desde diferentes motores de búsqueda desde diferentes buscadores y que sea información accesible para la comunidad entonces creo que es importante destacar esto en materia del repositorio que continuamente tenemos que estar pensando eso replantear cómo innovar y cómo adaptar el repositorio a los continuos cambios que implica la tecnología y el continuo avance de la tecnología a nivel mundial Gracias Javier muy amable Bueno y Juli yo creo que eso ha sido como en resumen lo que analizamos que podría ser innovaciones que se han venido haciendo de manera incremental desde el sistema de bibliotecas y que ha sido el producto de muchos años y de equipos de trabajo profesionales inclusive en los centros ¿cómo lo ven? Marta Luz muchas gracias a todo el equipo muchas gracias por la exposición me parece bastante interesante pues estamos hablando de procesos de innovación que hacen que los procesos pues vayan mejorando sean más óptimos y enfocados precisamente en transformar la vida del usuario y aquí quiero en este caso ser como muy claro en eso es que ustedes están enfocándose en un usuario que para ustedes son los mismos bibliotecarios ustedes están desarrollando estas innovaciones para que los bibliotecarios dentro de los las regionales hagan más eficiente su trabajo sin esas herramientas y esas mejoras este usuario no tendría la posibilidad de ser cada vez más eficiente para que preste sus servicios directamente a la comunidad entonces es precisamente el ejemplo de cómo podemos en este caso generar innovaciones para que el usuario haga más eficiente claramente sus procesos y sus servicios satisfaga sus necesidades y también en este caso tenga la posibilidad de enfocarlo en transformar su vida si por ejemplo en este caso no se hubiese innovado en la implementación por ejemplo de estos innovados sobre todo en procesos para poner un ejemplo nuestra vida en la biblioteca sería quizás un poco más engorrosa porque estaríamos haciendo unos servicios y unos procesos más demorados mucho más complicados y no podríamos darle lugar a dedicar tiempo a otro tipo de acciones que son importantes ¿sí? me llamó mucho la atención por ejemplo lo que han venido trabajando desde el punto de vista filosófico y en la oferta sobre todo con la implementación de adaptarse a esta situación que estamos en este momento viviendo con los servicios de encuentros de bibliotecarios que fueron lo que hicieron las jornadas zonales y también en coaching bibliotecario que son volví digo centrados en cómo acompañar al usuario que en este caso son sus bibliotecarios ¿sí? para que puedan fortalecer ciertas habilidades y mejoren en este caso su prestación de servicios y claramente pues este proceso o proyecto que venimos implementando que es bibliotecarios que dejan huella que se convierte también en una oferta precisamente en transformar la vida del usuario cómo generamos una información adicional que se pueda en este caso tener claro cómo alinear el equipo para que podamos en este caso generar procesos de innovación entonces desde ese punto de vista claramente hay una innovación que podría decir pues en términos aunque no quisimos abordar estos términos así aún muy seguramente lo vamos a hacer la próxima semana de innovación incremental transformacional y radical pero claramente yo creería que aquí hay una incremental muy clara en cómo hacemos que nuestro servicio se adapte a estos nuevos cambios pero me atrevería a decir que alcanza a ver una innovación transformacional en la implementación precisamente de estas nuevas tecnologías de estos nuevos procesos y estar a la vanguardia de los estándares de las bibliotecas del mundo ¿sí? entonces ahí yo siento que ha sido todo un esfuerzo y un proceso que se ha venido trabajando y desde ese punto de vista nuestra invitación claramente pues a todos los bibliotecarios que podamos extender todo este sistema que está a nuestro servicio para el diseño de proyectos que puedan en este caso trascender en la vida de nuestros usuarios finales en este caso la comunidad del SENA ¿sí? entonces muchas gracias por esa intervención muchísimas gracias por compartirnos la experiencia y que claramente si un hilar un poquito más fino siguen apareciendo más innovaciones y de esa manera pues es empezar a reconocernos y eso es lo que necesitamos hacer conscientes en nuestras bibliotecas Marta Luz muchísimas gracias a todos muchísimas gracias creo que esto es un muy buen punto de partida que lo vamos a retomar claramente en nuestra próxima sesión ¿listo? ya sí gracias 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 y pues a todos los que pueden hacer lo más importante es que esto es un trabajo colaborativo y diría yo que estamos articulados estamos totalmente conectados en 132 bibliotecas las 256 personas más los que trabajamos en el equipo central y creo que ese es el valor más grande que tiene el sistema nacional de bibliotecas del centro totalmente buen fin de semana gracias que les vaya muy bien a todos muchísimas gracias por estar aquí y les recordamos una claridad que quiero hacer con ustedes para quienes estén interesados en hacer en programar claramente las sesiones de acompañamiento individual de la próxima semana les pedimos que entren al link que recibieron en el correo pasado no vamos a enviar el mismo correo sino ya los links aparecen ahí y ustedes entran y ya les deben en este caso bueno en unas yo diría en medio día les debe aparecer ya la disponibilidad de nosotros para que podamos programar las sesiones individuales de la próxima semana ¿listo? entonces por favor quienes lo hagan háganlo pronto para que estén interesados lo hagan pronto para que podamos en este caso ya organizarnos en esa sesión ¿listo? muchísimas gracias a ti Iván Diego tiene una pregunta señor Diego hola muy buenos días qué pena es que como escuché que iban a cambiar la url ¿dónde va a quedar la grabación de esta sesión? qué pena con ustedes para poder tener acceso a ella no no se ha cambiado ya te ya te envío la el link de la del repositorio donde está quedando absolutamente todo documentado aquí te lo pongo en el chat de una vez ¿listo? muchas gracias pensé que lo iban a cambiar vale muchísimas gracias no el repositorio de las grabaciones y de las presentaciones yo acabé de subir ya la presentación de esta semana el consolidado de todo lo que presentamos esta semana también se los acabo de subir el documento eso va a quedar ahí en ese mismo drive y tampoco van a cambiar los links para agendar las sesiones personales o sea nada va a cambiar todo va a seguir igual no sé ¿hay alguna otra pregunta? parece que no bueno tengan bonito fin de semana a todos quiero compartirles el link de Bogotá Contada con la escritora Andrea Salgado por si se quieren conectar a PINX super gracias un abrazo un abrazo y un abrazo un abrazo